Música Buenos días señores Vuelo de desgollado Previo al Vuelo de Abasolo señores 130 kilómetros Hora de sueltas 7.30 de la mañana Club de Ulloa Como ven el sol está todo lo que da Amaneció muy bonito el día 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Échenle Ahí van señores Parejitas Parejitas Las palomitas Ahí van las palomitas señores Suerte Suerte previo al vuelo Suerte señores Ahí van todas Siete y media Aquí está un amigo que va a soltar de aquí No sé quién sea Suerte señores Suerte señores Pues vamos a esperar las palomitas Ya la suelta de 130 kilómetros Hoy jueves 12 de octubre Día de la raza Este Vamos a esperarlas A ver qué tal se comportan Ya no han de tardar Ya llevan una hora De vuelo Bueno una hora diez De vuelo Entonces Ya no han de tardar las palomitas Vamos a esperarlas Qué tal compañeros Ya no tardan las palomitas Vamos a estar atentos aquí Ya casi llegan al tiempo que nos están haciendo Una hora Treinta y cuatro Una hora treinta y cinco Ya estamos a la hora treinta y cuatro Ahí van unas palomas Pero no A ver de aquí Llegó la primera Dale 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 No más llegó una A ver hay que esperar A ver hay que esperar Pues ahí está Si le sacó como minuto La primera A las otras Ahí una Tera Ahí está Ahí están llegando ya Vamos a ver A ver, ¿cuántas van? Van 20, ¿no? Pues faltan todas, 100. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A ver, ahorita a ver cuántas... Vamos a dar otros 10 minutos para empezarles a dar de comer. Pues ahí estamos apasionados. Ya nomás nos faltan 8 palomitas. Ya tenemos... 40 minutos de que llegó la primera. Ya vamos a darle su botana. Y a ver si en lo que están comiendo llegan las otras. Si no, pues a ver si llegan en el transcurso del día. Ojalá y ya no se pierdan nada. No, yo creo que ya no se pierden. Nomás se están atrasando. Vamos a darle su botana. Pues ahí están las palomitas ya. Terminaron de comer. Ahorita en lo que estaba comiendo llegó otra. Ya nomás nos faltan... Este... 7... 6. Nos faltaban... No. Nos faltaban 8. Nos faltan 7. Terminaron... Con su... Botana. ¿Cuántas veces lastimó la pinta? Pues ahí están las palomitas, vamos a dejar las que reposen Buenas tardes apasionados Nos vamos a darle su botana a las palomas El día de hoy no las vamos a sacar a volar Ya que en la mañana fueron a 130 kilómetros Hicieron una hora 35 minutos Bueno 36 Pues vamos a descansarlas, nomás le vamos a dar su botana Y al rato las vamos a echar para mañana llevarlas a la suelta de 60 kilómetros Vamos a darle su botana Ahí está su botana ya servida Vamos a abrir las puertas Están aquí en botana las palomitas ¡Gracias! Pues ahí está, que acaban de botanear Les tocó el rechel en la mañana Ahorita en la tarde les vamos a dar Sus limarina Con ajo Y orégano Son los productos que El médico hace Ahí está, ahí está la semimarina Y este es ajo con orégano A este les doy los jueves Ahí está Vamos a dejar los que botan Ahí van, bule, las tuyas No te digo la hora de suelta porque no me fijé Ahí van solas ¿Qué horas son, Alan? ¿Qué horas son, Nacho? ¿8.34? ¿8.34, bule, solas? Ahí van Ahora sí volteé el celular, bule Ahí van solitas, 8.34, las últimas Suerte Buenos días apasionados Pues vamos a Esperar las palomas El último día del entrenamiento de la semana Se fueron a 60 kilómetros Ya no han de tardar Vamos a esperarlas El día de hoy es viernes Viernes 13 de octubre Ya se acabó la semana, señores Y se viene lo bueno Y el fin de semana es el primer concurso Y va a ser metropolitano Bueno, Interclub Porque falta una asociación Nomás van a soltar La Unión Y el ACDG Este, pues ya ve como pasó esta temporada Se separó otra asociación que es la Alianza Esperemos que para el otro año ya se entiendan para poder soltar todas las palomas juntas de Guadalajara Y también las palomas de los Futurities Se me hace que esas sí se van a soltar juntas con las de nosotros Pero no van a competir en Metropolitano Nomás en los resultados internos de ellos Pero parece que sí se va a hacer el conteo con esas palomas también Pues esperemos que para el otro año pues se acoplen y tengamos un vuelo de todas Ya de todo Guadalajara Más porque hay indiferencias y todo Este año se Se separó pues Y a lo mejor Nomás No se No se suelta con Con la Alianza Pero no sé si ya Se hayan arreglado Y que al final hubieran Decidido para soltar todos juntos Entonces nos vamos para el mismo lado Esperemos que arreglen sus diferencias Y para que sea un vuelo Cada día más histórico Porque cada año se juntan más palomas Pero esperemos el domingo Ver cuántas palomas se registran Y cuántas palomas son las Las que se sueltan Pues vamos a esperar las palomitas Ya no han de tardar Las palomas Vuelo 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 en una parte a ver no se espera ¿Cuánto se taron? ¿Cuánto se taron? ¿Cuánto se taron? Vamos a levantar los comederos y ya en la tarde darles otra buena ya que sea su último día de entrenamiento. Ya mañana descansan y nomás comen y ya a relajarse para la carrera del domingo señores. Y pues vámonos. Vamos a darle a ver qué tal. Se comportan las palomitas. Ojalá y nos te hagan una alegría buena. Y pues ya empezó. Ya empezó esto. ¿Qué tal apasionados? Vamos a darle las palomas un rato. Bueno, ya el último día de entrenamiento. Vamos a ver qué tal se comportan. Vamos a darles. Vamos a darles las palomas. Ya llegó la parvada completa. Se aventaron un ratito afuera. Ya llevan casi media hora. Vamos a dar 35 minutos nomás. Y nos vamos a bajar. Donde vieron casi todo el ratito afuera. Nomás el puñito que se regreso. Pues aquí anduvo dando vueltas nomás. ya hay una parte que se quedaron con otra parada Se ve que se fueron para aquel lado, pero no sé, a ver si ahorita las capto, se regresaron esas nomás. Pues ahí estamos apasionados ya, vamos a bajar la campana. Ahí están las palomitas. Están echando botana. Vamos a prepararlas ya para la primera carrera. Va a ser metropolitano y arranca la temporada, señores. A ver qué tal se comportan. Pues ahí está. Acaben de echar botana. Adiós. 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 Adiós.